Con las cosas de letra por dudar de mi verdad te fuiste ayer Dejaste mis brazos en un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien lo adornas con tu sonrere Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligale que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mi te gusto Inventame y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligale que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mi te gusto Inventame y obligale que te ame como yo Inventame y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventa lo que un día pudimos ser Incluyen mis defectos Inventa lo que un día es Inventa lo que blanco Aprender, que me falta demasiado, para tener a mirar ahora mujer Y yo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha Pero, debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Pero, nuestro amor, si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz No me voy, yo te va Con tristeza en mi espalda Tu desdicha, creo Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Pero, nuestro amor, si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz No me voy, yo te vas No me voy, yo te voy, yo te voy, yo te voy, yo te voy Gracias por ver el video.